Fernandita, Fernanda, hijita, ¿me escuchas? Fernanda, soy tu nona, Fernandita. Pensé que había despertado. Noel. ¿Qué? Joel. Me pareció, dijo Joel. ¿Dijo Joel? Definitivamente entendí mal. ¿Por qué iba a mencionar a ese muchacho? No tiene ningún sentido. Joel. Fernandita, ¿me escuchas, Fernanda? ¿Qué? Joel. Ay, Dios, parece una pesadilla. Y en la pesadilla está ese muchacho. Claro como Joel para acosando a Fernanda. Pobrecita, le tiene miedo seguramente. Mejor llamo a la enfermera. Joel, te amo. Te amo, mi amor, no me dejes. Te amo, Joel. Joel, te amo. Te amo, mi amor, no me dejes. Te amo, Joel. ¿Por qué dijo eso? Su coñac, madame. Es que como la vi con cara de preocupación, es por la señorita Fernanda, ¿verdad? Sí. Y no. No entiendo. Yo tampoco, Peter. Yo tampoco. Buenas. La señorita Fernanda de las casas. 204, por allá. Gracias. ¡Ay! ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? Horrible niño con cara de pez. Señora Isabela, buenas. Me escapé de mi chamba para ver a Fernanda un ratito. ¿Cómo está? ¿Está mejor? Qué bueno. Voy a su cuarto, ¿eh? Estás loco. Si piensas que te voy a dejar ir a ver a mi hija. Pero solo he venido a darle estas flores. Un ratito, ¿eh? He dicho que no. Señora Isabela, yo sé que usted piensa que... ¡Seguridad! ¡Seguridad! Por favor, que vengan los de seguridad. Ya entendí. ¿Ese no es poe? Sí. O sea, después del escándalo que hicieron ayer, tienen el descaro de mandarlo. Ay, encima trae flores. Así es. Esa gente es de los más igualada.